Familia, antes de despedirnos, ustedes tienen que ver esto porque quizá han escuchado la frase que con el tiempo el amor se desvanece. Bueno, tienen que ver este video que demuestra todo lo contrario porque este abuelito se las arregló para prepararle una dulce sorpresa a su esposa que cumplía 84 años. Él se llama Charles Malero, este abuelito que ha enternecido a las redes sociales, pues él mismo decidió prepararle un delicioso pastel a su esposa. Pero resulta que Charles tiene Alzheimer y entonces su nieta le abrió una cuenta de TikTok y él dice que hacer videos lo ha revivido. Y ahora, oigan bien, cuenta con más de 3 millones de seguidores en esa red social. ¡Qué ternurita! ¡Ay, mi amor! Dios lo bendiga, señor. ¡Ay, no me van a hacer llorar! Ese pastel debe haber quedado delicioso porque está hecho con amor. ¡Exacto! ¡Exacto! Con el amor más grande, imagínate tú. ¡Qué bendición! Y sí que es cierto que le está dando un propósito a él el hecho de hacer esos videos de TikTok y aparte, ahí va la sorpresa. ¡Ay, qué rico beso! ¡Ay, está delicioso el beso también! Sí, qué alegre. Muchas felicidades para los dos.